¡Largaron la tercera carrera! Asume el control de la prueba por dentro el número 2, Leopardo Maleo. Estira medio cuerpo de ventaja, lo persigue por el lado exterior el 7, Piccolo. A tres cuerpos y medio la tercera ubicación el 5, Cach Versal. A la cabeza en el medio el 1, Eros Van. A medio cuerpo por el lado exterior el 8, Gran Cru. A un cuerpo y medio en el medio el 3, Van Ey. A medio cuerpo por dentro el 1, Amastra King. A la cabeza por el lado exterior el 6, Curacao. Ingresaron en la recta final. Por dentro el número 2, Leopardo Maleo. Corre con cuerpo de ventaja, lo persigue por el lado exterior el número 7, Piccolo. A un cuerpo y medio en el medio el 1, Eros Van. A tres cuartos de cuerpo por dentro el 5, Cach Versal. A tres cuartos de cuerpo el 8, Gran Cru. A medio cuerpo el número 6, Curacao. Vamos a enfrentar los últimos 180 metros para el disco. El 2, Leopardo Maleo. Corre con dos cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue el 7, Piccolo. 50 metros para el disco. De principio a final 2, Leopardo Maleo gana la tercera. Y cruzaron el disco. La Tierra del Sol. La Tierra del Sol. La Tierra del Sol. El 2, Leopardo Maleo. Y cruzaron el disco. El 2, Leopardo. La Tierra del Sol. El 3, Leopardo. Gracias. Gracias.